No está por demás apostarle a los jóvenes talentos que son propios de Lucha Libre Bus. Hay que darles oportunidad a los jóvenes talentos. Como les vuelvo a repetir, nos tenemos que agarrar de las estrellas, pero también tenemos que hacer nuevas estrellas, nuevos talentos. Y Lucha Bus es la casa de todos. Aquí se les da oportunidad a todos de que vengan a demostrar su talento. ¿Y por qué no ha apostado con estos jóvenes? ¿La vista o algo acerca del luchador sorpresa que acompaña a Masada el sábado para la gente que está preguntando? Pues sí, mucha gente pregunta de quién se trata, quién es el luchador sorpresa. Y creo que va a seguir siendo sorpresa hasta el día sábado que la gente vea quién es. Y creo que no les va a desagradar. Es alguien que deja el alma en el ring y pues el sábado nos vemos. Otra pregunta es lo que gusten es que estamos para servirles. Mateo, ¿tienes más la racha? Muchas apuestas, estoy escuchando de su pregunta, cabellera. ¿Quiere que costara más el ingrediente para la gente que se trata? Mira, muchas gracias. Pregunta, pregunta. Mira, la vez pasada, pero ustedes me están dando a entender que la vez pasada perdí. Que fue con el divino. Pero ahí hubo algo que ustedes no se dan cuenta, lo apoyaron. Ahora espero acá que no lo vengan a apoyar. Y esa máscara va a ser mía. Esa máscara va a ser mía. ¿Por qué? Espero que no lo apoyen como el divino lo apoyaron. Porque solamente así, apoyando, le pueden ganar al indio. Porque si viene, como decimos nosotros allá al pueblo, opas, o holto, nada. Nadie no puede hacer nada al indio. Espero. Pero si él, veo que trae por ahí un respaldito, le voy a llamar por mis tecológrafos y van a ver lo que va a pasar. ¿Alguien más que usted ha preguntado algo? La participación de Halloween, ¿quién consiste? La participación de Halloween, él es el festejado, es un invitado sorpresa, un invitado de honor. Damián 6-6 iba a participar en la lucha estrella, pero Halloween solamente es su presencia. El homenaje que le estamos rindiendo aquí, el lucha libre muy minerales aztecas, creo que es más que merecido para esa leyenda de la lucha extrema. Creo que todos los que estamos aquí presentes, y todo el público a nivel nacional y a nivel mundial, saben de quién se trata, saben quiénes son Damián 6-6 y Halloween. Pues creo que damos por finalizada la conferencia de prensa de lucha libre muy guerreros aztecas. Nuevamente agradeciendo a todos los medios que nos hayan apoyado, mil gracias, invitamos a la gente el próximo sábado 17 de diciembre a las 8 de la noche, aquí en nuestra casa, la arena López Mateos, a que vengan a balotar, a que vengan a ver duelos de calidad en lucha extrema, duelos de máscara contra cavidad, el Juan Diego y el hijo del brazo del platino. De verdad, la lucha estrella es un punto y aparte. Los esperamos el próximo sábado, y de verdad que nos honra mucho su presencia aquí en esta arena. Mil gracias. Listo, gracias. Sí, así, así. Así que ya te sufre. Listo, gracias. Listo, gracias. Gracias.